Con cariño, para todo el Perú, el Grupo Cinco Puse mis ojos, aire que respiro, eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío, loco mirarte, me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90%, tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste en el mundo sereno, vas adueñado de mis sentimientos Algo más hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte, a primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo, le grito al mundo te amo, te amo No sabes cuanto te amo Puse mis ojos, aire que respiro, eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío, loco mirarte, me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90%, tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste en el mundo sereno, vas adueñado de mis sentimientos Algo más hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte, a primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo, le grito al mundo te amo, te amo Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Ah Tengo lo más hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra Si no me hundido me has hecho adorarte, a primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo, te grito al mundo, te amo, te amo Así, el truco cinto